Estas vísperas del nuevo 8 de marzo, ¿no? Hay que acordarse que no es un día para felicitar, no es un día para decir feliz día. Eso no quiere decir que eso esté mal, pero realmente tenemos que pensar que es un día para reivindicarnos y para pensar en toda esta preocupación que nosotras venimos hablando mes a mes con las acciones que hacemos. Nosotras con las Mumalá, con nuestro movimiento, estamos haciendo muchas actividades previas para poder, sobre todo, invitar a la gente que se sume a la marcha. Vamos a hacer, por ejemplo, una actividad el 3 de marzo, es decir, mañana, en la Plaza del Maestro a las 5 de la tarde. Tener algunas acciones en la ciudad de La Banda, en el centro de La Banda, en la plaza principal de La Banda, por la tarde. Las compañeras van a estar ahí teniendo un stand informativo, haciendo unos juegos, invitando a la gente, sobre todo, para poder ser más ese día, el día 8 en la marcha. Sí, la marcha va a ser para todos quienes quieran sumar el 8 de marzo a las 6 de la tarde. Vamos a salir desde Tribunales hasta la Plaza de Libertad. Vamos a tener un recogido ahí de por medio. La intención es que todas las personas que puedan se sumen, así sea al principio o al final, pueden llevar sus carteles, pueden exigir lo que quieran. Y bueno, eso, invitamos. Hay muchas organizaciones que están participando hoy por hoy en poder armar este cronograma que se viene. Así que esperamos que sea una marcha masiva otra vez. Para nosotros el mensaje sigue siendo un poco triste. Desde Mumala nosotros pensamos que el ajuste es violencia. La manera en que hoy se muestra o demuestra el gobierno cuáles son las políticas que se quieren implementar. Este es un organismo capaz todavía de poder implementar políticas propias para poder hacer este camino. Y a nivel nacional las respuestas también están dadas. Hay muchas valencias con las políticas que tenemos hoy, que son aprobadas, que son leyes, pero no existen preciosos. Es una realidad trabajar la violencia de género. Y a través del ajuste tan difícil que estamos viviendo, no podemos pasar desapercibida a la crisis económica. Nadie, nadie puede salir de una situación de violencia de género si no tiene una independencia económica. Y estando hoy, atravesando esta situación tan compleja, pensamos que si no hay políticas públicas que estén pensadas para nosotras, para las mujeres que estén atravesando violencia de género, para las diversidades, para las mujeres trans, que ya atraviesan millones de vulnerabilidades, por el solo hecho de vivir y de decidir vivir su vida, entendemos que ese ajuste termina siendo una violencia para todas nosotras. Gracias.